J.O. Romántico y lo que le sigue Te invertí todo mi tiempo En hacerte muy feliz Terminó Con tu mal comportamiento Y yo que no podía vivir sin ti Mis amigos lo sabían Que eras linda, cariñosa Y si algo no te parecía Hacías un drama y por eso De aguantarte me cansé Era muy bueno en la cama Y si lo niegas no pasa nada Me preocupaba por hacerte enloquecer Y en tu cuerpo untaba miel Y después de la quitaba Mi boca, acuérdate Era muy bueno en la cama Y si lo niegas no pasa nada En cualquier parte siempre hacíamos el amor Siempre te hacía el favor Y aunque te suene arrogante Eso es lo más interesante Que por tu vida pasó Del rojo te late mi amor Era muy bueno en la cama Y si lo niegas no pasa nada Me preocupaba por hacerte enloquecer Y en tu cuerpo untaba miel Y después de la quitaba con mi boca Acuérdate Acuérdate Era muy bueno en la cama Y si lo niegas no pasa nada En cualquier parte no pasa nada En cualquier parte siempre hacíamos el amor Siempre te hacía el amor Y aunque te suene arrogante Soy lo más interesante Soy lo más interesante Soy lo más interesante Que por tu vida pasó Soy lo más interesante Tú no puedes olvidarme Hay formas, por más, por más, por más, por más que intente Tú no dejas de quererme Soy lo más interesante Tú no puedes olvidarme Y cuando hacíamos el amor Y cuando hacíamos el amor Te volvías loca de pasión Soy lo más interesante Tú no puedes olvidarme Sin parecer arrogante Si ni tú eres Simplemente más fiel Oye, mirando a producción Dile a Junior González Del rojo que late mi amor Era muy bueno en la cama Y si lo niegas no pasa nada Me preocupaba por hacerte enloquecer Y en tu cuerpo estaba miel Y después de la que estaba Con mi boca acuérdate Era muy bueno en la cama Y si lo niegas no pasa nada En cualquier parte siempre hacíamos el amor Siempre te hacía el favor Y aunque te suene arrogante Soy lo más interesante Que por tu vida pasó Oh 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 Gracias.